Amor, cómo renunciar a tu cariño, si yo sin ti yo ya nunca puedo estar Donde quiera que me encuentro yo te miro, de mi mente ya no te puedo apartar Ven cariño, me hace falta tu presencia, y esos labios yo ya los quiero besar Necesito el calor de tu cuerpo, y esta noche en tus brazos quiero estar Mi amor, quiero verte, saciarme de ti Amarte, adorarte, mi amor, soy de ti Ay, 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 pero me siento como yo, ay, 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 es que me cuido con el miedo, ay, 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 como el licorbo con el río Ay, 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 es que me cuido con el amor, ay, 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 es que me cuido con el miedo, ay, 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 es que me cuido con el miedo Y nos vamos, 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 vamos A la calle de Guadalupe Amor, ay, 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 es el secreto de la vida Ay, 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 ay ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!